Esto es Neutrex y esto la ropa de color de mis hijos. No, no tengan miedo. Es Neutrex Color. Directa en las manchas o en la lavadora, échela siempre y tendrá colores brillantes y ni una mancha. Neutrex Color, activa como la lejía, segura para el color. Y ahora cada botella de Neutrex Color le regala un muñe color.